Bienvenidos a las noticias, este es el canal 6 de Alfasur Fibra Óptica y estamos con ustedes para terminar esta semana con la información más importante ocurrida en Pitalito y el departamento del Vila en las últimas horas, aquí están nuestros titulares Atención, renunció Germán Calderón Calderón a la Secretaría de Planeación de Pitalito Asumió un nuevo comandante del quinto distrito de policía en el sur del Vila Pericongo, grave problema sin resolver para la movilidad del sur del país Ministra de Transporte y representante Jaime Felipe Lozada analizarán el tema la próxima semana El abogado César Julián Salas busca seguir representando a los graduados de la Universidad Surcolombiana en el Consejo Superior, las elecciones se cumplen el 16 de agosto Sobre control social hablaron los veedores en Pitalito con el procurador regional del Vila a instancia de la personería municipal Comunicaciones y logística lista en Pitalito para las elecciones del 26 de agosto Más de 90 mil personas podrán votar la consulta anticorrupción Reina Nacional del Bambuco con su encanto boyacense sorprendió en Pitalito por sus proyecciones para promover la cultura huilense ante Colombia y el mundo El Tecuando, disciplina deportiva que reúne buen número de practicantes en Pitalito Alfanoticias, su magazín regional Y atención que se ha confirmado la renuncia del secretario de planeación del municipio de Pitalito Germán Calderón Calderón fue encargado de esa dependencia el secretario de Hacienda de esta ciudad mientras se define el nombramiento definitivo de quien ocupará el cargo uno de los más importantes en las alcaldías el de planeación municipal Germán Calderón Calderón había sido inicialmente secretario de educación en ese periodo de gobierno y hace siete meses ocupaba la cartera de educación Fue una carta que fue remitida a la alcaldesa encargada Janes Sofía Ortiz que el secretario de planeación, quien irá en el cargo hasta el próximo lunes renunció de manera irrevocable El exalcalde Calderón llegó en el primer semestre del 2017 a la administración municipal tras solicitar una licencia en la Universidad del Tolima en donde está vinculado de planta Calderón llegó al gobierno de Miguel Antonio Rico Rincón para asumir como secretario de educación municipal en donde subo hacia finales del año anterior pero desde hace siete meses estaba al frente de la secretaría de planeación una convulsionada dependencia en los últimos meses en donde se han venido presentando varios cuestionamientos Calderón tenía como propósito organizarla y reestructurarla La renuncia del secretario de planeación Germán Calderón fue comunicada a la alcaldesa encargada En la misiva del secretario de planeación habló de varios de los alcances del trabajo realizado al frente de esa dependencia entre ellos la concertación del plan de ordenamiento territorial del municipio de Vitalito con la autoridad ambiental Al próximo secretario de tocará continuar justamente con este trámite del plan de ordenamiento territorial uno de los principales proyectos que tiene justamente la administración municipal Como encargado fue designado el secretario de Hacienda Jorge Eliezer Tobar y se espera un pronunciamiento de la administración municipal oficial en torno a quien será el nuevo secretario de planeación del municipio de Vitalito cuando resta año y medio para terminar el actual periodo de gobierno Y otra vez hay cambio en el quinto distrito de policía que tiene sede en el municipio de Vitalito llega ahora el mayor Néstor Vargas quien asume la dirección de la policía en esos municipios de la zona sur del departamento de Luila Ella participó en varias reuniones entre ellos un comité de seguimiento electoral Allí habló de las proyecciones de su desempeño y de las funciones como comandante del distrito de policía en Vitalito El mayor Néstor Eduardo Vargas es el nuevo comandante del cuarto distrito de policía con sede en Vitalito El nuevo comandante del distrito quien participó en el comité de garantías electorales que se desarrolló este jueves habló de las estrategias que en materia de seguridad se implementarán para contrarrestar el delito La Policía Nacional ha diseñado toda una estrategia que nos permita a nosotros como comandantes Reorganizar nuestras unidades, nos enlineamos con las políticas que tiene el comando del departamento para continuar con las actividades de policía y vigilancia que se vienen desarrollando A partir del día de hoy como les estaba comentando asumo como comandante de distrito ya entraré en estos próximos días a hacer coordinaciones con los diferentes comandantes de las unidades que tenemos a cargo Manifestó que luego de reunirse con los comandantes de las unidades que tiene a su cargo en Vitalito se establecerán las acciones teniendo en cuenta la problemática delictiva que se presenta en el municipio Afirmó que continuará con la línea de trabajo que han venido desarrollando sus antecesores en la comandancia del distrito Entraremos a determinar puntualmente cuáles son las políticas que establecemos para cada uno Sabemos que la problemática de aquí puntualmente de Vitalito ha sido fuerte Continuamos con una línea de trabajo que se viene realizando desde los comandantes que me han precedido Y la idea es que continuemos con las actividades positivas que se han venido adelantando y con el trabajo positivo que nos ha dado resultado En el tema de los homicidios que se han presentado en los últimos días en algunos municipios del sur El nuevo comandante del quinto distrito de policía manifestó que se verificarán los pormenores en que se han presentado estos hechos y cómo avanzan las investigaciones Con el tema del homicidio ya hay una estrategia por parte de la dirección de la Ciudadana Entraremos a verificar cuáles han sido los pormenores y las investigaciones minuciosamente para poder determinar los puntos de quiebre que nos permitan dar resultados y ofrecerles a ustedes próximamente los avances de estas investigaciones dentro de lo posible y determinar pues obviamente lo que la gente más pide en estos casos que son los responsables a través de un proceso judicial Y más de 90 mil personas se podrán votar este 26 de agosto en las elecciones de consulta anticorrupción en el municipio de Pitalito Los aspectos de comunicaciones y logísticos fueron abordados esta semana durante un comité de seguimiento electoral que se realizó en la ciudad Este sábado se realizará simulacro de preconteo y el próximo sábado simulacro de transmisión de datos Este jueves se adelantó una sesión del comité de seguimiento y garantías electorales para evaluar las acciones que en materia de logística y de seguridad se implementarán en la consulta del próximo 26 de agosto en donde los colombianos están convocados a las urnas para participar en la consulta anticorrupción Al término de la sesión, la alcaldesa encargada, Janes Sofía Ortiz entregó detalles de las medidas que serán implementadas Tenemos toda la logística preparada institucionalmente frente a todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad y todo lo relacionado a la institucionalidad para que las personas que van a participar de esta actividad el próximo 26 de la consulta anticorrupción lo pueden hacer bajo todo un esquema que la institucionalidad les puede garantizar Las medidas de seguridad que regirán en la consulta del 26 de agosto fueron coordinadas con la fuerza pública para garantizar el buen desarrollo de la jornada Nosotros tenemos un plan de seguridad a través de los organismos Hoy ustedes mismos han evidenciado que nos acompaña dentro de este comité el mayor Vargas quien asume de manera directa los temas de seguridad en nuestro municipio En Pitalito se encuentran habilitados para participar en la consulta 95.480 ciudadanos en 241 mesas que estarán ubicadas en los sitios donde tradicionalmente se realizan los procesos electorales en el municipio Tenemos una población acta para votar de 95.480 sufragantes Tenemos 241 mesas establecidas para el municipio de Pitalito y pues lógicamente en cada una de las instituciones que nosotros ya hemos venido afrontando los procesos electorales Y siguen los problemas en el sector de Pericongo Las lluvias han ocasionado cierres durante esta semana del tránsito que además se está presentando de manera intermitente en unos horarios definidos del día y de la noche Esta misma semana hubo caos porque también estuvo cerrada la vía alterna a Naranjal Nuevos cierres viales se registraron esta semana en el sector de Pericongo y la vía alterna por Sican a Naranjal, La Guaira El cierre del sector conocido como Pericongo entre los municipios de Altamira y Timaná se produjo de manera preventiva ante el riesgo de caída de piedra por las fuertes lluvias que se presentaban en la zona Para los viajeros y transportadores la única alternativa para movilizarse del sur hacia el centro norte del Huila y centro del país durante la mañana del jueves fue la vía Pitalito-Acebedo-Altamira la cual se encuentra en pésimo estado en buena parte de los tramos La crítica situación vial del sur del país se mantiene mientras hace apenas unas semanas y tras un paro del sector transportador comenzó la rehabilitación de una calzada en Pericongo pero sobre todo el riesgo de caída de piedra y el movimiento que se registra en el talud en la montaña no hay ningún tipo de acciones tampoco hay acciones de mejoramiento en la vía Acebedo-Altamira y de los 20 mil millones de pesos que después del paro transportador firmó el gobierno nacional saliente no hay nuevas noticias los problemas viales han afectado notablemente al sector turístico transportador y económico de la región según los mismos representantes y voceros de ellos pues sobre este tema precisamente y a raíz de la coyuntura que se dio por el cierre este jueves el representante de la cámara Jaime Felipe Lozada habló con la ministra de transporte sobre la situación del Huila y del sur colombiano el próximo martes se reunirán en la capital del país para hablar de lo que sigue y cómo resolver rápidamente esta crisis en vial que vive el sur colombiano tras la situación de Pericongo la lluvia se intensa y los nuevos cierres viales el primero en pronunciarse fue el representante de la cámara por el departamento del Huila Jaime Felipe Lozada Polanco Lozada aseguró que habló con la ministra de transporte Ángela María Orozco que asumió hace unos días la cartera ministerial para enterarla de lo que estaba pasando el tema será abordado en una reunión de la funcionaria con el representante de la cámara prevista para el martes próximo a las 9 de la mañana es posible que la reunión se fije una fecha para que la ministra de transporte visite la región y se oriente en la intervención del gobierno nacional en un problema que a juicio de los ciudadanos y líderes de la región no han tenido la atención que requiere un problema como este y una región de amplio interés turístico y productivo como el sur colombiano Control social fue el tema central de una reunión entre los veedores del municipio de Pitalito y el procurador regional del Huila los veedores destacaron la necesidad de que sean capacitados en esos mecanismos de participación para ejercer la función como veedores en distintos temas en la ciudad Este jueves se desarrolló un conversatorio a instancias de la personería municipal y la procuraduría regional con algunos veedores y líderes del municipio el evento se desarrolló desde las 4 de la tarde en la personería municipal los veedores que participaron en el evento hablaron de la importancia de la capacitación que recibieron La capacitación de los veedores desde el marco de las circunstancias y en el ejercicio de las funciones pues es importante las capacitaciones esto nos permite a nosotros tener conocimiento de las normativas las leyes y sobre todo saber cuáles y quiénes son los que en las instituciones nos pueden respaldar hoy precisamente estamos recibiendo una capacitación en el orden de conocer y prever posibles circunstancias que muchas veces los veedores omitimos en el ejercicio de la función Para algunos veedores es importante conocer y aprender sobre la normatividad vigente en el país lo que les proporciona las herramientas para hacer un control social con mayores y mejores resultados como lo exigen las comunidades Es para poder aprender y mirar los nuevos lineamientos que salen para uno poder hacer un trabajo honesto al frente de la ciudadanía para poder entregar o sea tener unas herramientas que uno pueda actuar en el momento adecuado y oportuno para que todo salga bien y no se desvíen los recursos de algunas personas que están enseñadas a manipular ciertas informaciones Las capacitaciones según los veedores permiten hacer una veeduría con mayor conocimiento y veracidad Afianzando nuestros conocimientos para realizar unas veedurías con mayor conocimiento y veracidad de todos los hallazgos o eventos que podamos servirle a la comunidad Incentivar la producción de cerdo en el departamento y en esta región del país fue uno de los propósitos del tercer encuentro de porcicultores que tuvo lugar en el municipio de Pitalito y donde asistieron delegados de los municipios de la zona sur de Luila Con el objetivo de fortalecer la porcicultura de la región el Fondo Nacional de la Porcicultura por Colombia el ICA y la Secretaría de Desarrollo Económico desarrollaron en Pitalito el tercer encuentro de porcicultores El Fondo Nacional de la Porcicultura busca fortalecer la producción de carne de cerdo en el departamento Una de las metas del fondo es trabajar en temas de inocuidad y estatus sanitario para que el consumidor tenga la certeza de que está adquiriendo y consumiendo un buen producto En el encuentro se expuso la situación del departamento en cuanto a la producción de carne de cerdo que es muy escasa pues solo aporta el 1% a la producción nacional ahora los esfuerzos se enfocan en lograr mayor fortaleza Se realizarán la próxima semana y estuvo en el municipio de Pitalito dando a conocer su propuesta La próxima semana los graduados de la Universidad Surcolombiana que en registro son más de 34.000 elegirán a quien lo representará en el Consejo Directivo del Centro de Educación Superior César Julián Salas actualmente es el representante de este sector y busca revalidar su representación en esa instancia Fortalecer algo que hemos denominado la Bolsa de Empleo que es una herramienta que nos ha permitido la colocación en el mercado laboral de profesionales surcolombianos Lo segundo es continuar con el proceso de acreditación en alta calidad de la Universidad Surcolombiana La Universidad Surcolombiana es hoy una universidad acreditada es decir que tiene un certificado que la identifica como perteneciente a un selecto club de instituciones educativas de educación superior que dan educación de calidad Entonces ¿qué queremos? Reacreditarnos en alta calidad impulsar la Bolsa de Empleo diversificar la oferta académica y en ese aspecto es muy importante resaltar que queremos apoyarnos en la enseñanza virtual César Julián Salas destacó que la virtualidad es una tendencia mundial y la universidad debe incursionar en esta modalidad para ofrecer mayores oportunidades de educación Hoy en día digamos que estamos migrando a un nuevo proceso pedagógico que es la enseñanza virtual y la universidad surcolombiana no puede quedarse rezagada en este proceso que entre otras cosas le genera facilidades a los estudiantes para acceder a su formación La elección del delegado de los graduados se llevará a cabo en Neiva Garzón La Plata y Pitalito el próximo 16 de agosto El proceso se va a surtir el día 16 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche ¿Quiénes pueden votar? Pueden votar los graduados de pregrado y de posgrados propios de la universidad surcolombiana en todas las sedes de la universidad Pitalito Garzón La Plata y Neiva ¿Qué es necesario llevar para la votación? Simplemente la cédula para acreditar que es un graduado nuestro se consulta en la base de datos y usted puede acceder a depositar su voto por nuestra propuesta César Julián Salas dijo que su propuesta gira en torno a la regionalización por lo que invitó a los graduados de Pitalito y al sur del Huila a apoyar su propuesta La propuesta de nosotros recoge un elemento bien importante y es el proceso de regionalización ¿Cuál es el proceso de regionalización? El fortalecimiento de las sedes y esto se va a ver reflejado en una aprobación que se realizó ayer en el Consejo Superior de una edición presupuestal en la que le vamos a hacer unas inversiones importantes a las sedes en materia de laboratorios esto digamos acudiendo a la política de regionalización y la sintonía que tenemos con el fortalecimiento de nuestras sedes La Universidad Surcolombiana tiene más de 34 mil graduados pero solo participan en estos escenarios un poco más de 3 mil por lo que Salas invitó a la participación masiva de quienes hicieron su plazo por el alma mater Nosotros somos la fórmula 0-1 soy César Julián Salas y digamos mi fórmula suplente es Felipe Méndez que es un graduado de la sede de Garzón en contabilidad y en contaduría perdón y que estamos apostando le insisto mucho al proceso de regionalización Se acercan elecciones la jornada anticorrupción será justamente la que se vote el 26 de agosto por eso ese es nuestro tema del día le preguntamos a los laboyanos si van a votar o no la consulta anticorrupción y por qué aquí está la respuesta No, no voy a votar porque no tengo la información no me no he hecho como el deber de informarme de qué se trata o para qué No ¿Por qué no votar? ¿Por qué no? Sí señor me parece el 26 de agosto yo iré a votar lo que es en la anticorrupción Sí señor vamos a votar porque es que esta situación está muy dura y los impuestos están muy caros todo por eso Sí, sí señor porque me parece muy importante que regulen los sueldos de los congresistas porque así ya nos evitaríamos tanta corrupción ya nadie querría postularse tanto porque ya los sueldos son iguales a los de nosotros sueldos básicos momento para una pausa en las noticias en minutos estaremos nuevamente con ustedes sin más información aquí en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica varios movimientos sociales y sectores políticos participaron este 7 de agosto de una actividad cultural en el parque principal del municipio de Pitalito tal como se realizó en varias ciudades del país y a la par de la posesión del presidente Iván Duque en la ciudad de Bogotá aquí los sectores sociales pidieron entre otros temas por el respeto a los líderes sociales El parque principal José Hilario López fue el escenario central de quienes lideraban en el municipio de Pitalito una actividad cultural y artística como varias de las jornadas que se cumplieron en distintas ciudades del país programadas por sectores sociales y políticos de manera alterna a la posesión del presidente Iván Duque Márquez que se cumplía en Bogotá En Pitalito no muchas personas llegaron a esta convocatoria sin embargo delegados de Asociación de Usuarios Campesinos ANUC el Congreso de los Pueblos docentes afiliados a FECODE y la Asociación de Institutores Wilenses e integrantes de los Movimientos de Defensa del Territorio estuvieron presentes durante la jornada los participantes realizaron carteles invitando a la vida al respeto a los líderes sociales y un estado más cercano a los ciudadanos varios artistas se presentaron en el lugar como parte de la programación cultural y como estaba previsto se realizó la noche del folclor con resultados positivos tanto en la asistencia como en un gran espectáculo que se brindó con la presencia y la participación de la Reina Nacional del Bambu con la Reina Surcolombia la señorita Pitalito y la representante de la Escuela Normal Superior el objetivo de este evento organizado por la Escuela Normal Superior es promover las iniciativas alrededor de la lectura que tiene esa institución por tercer año consecutivo la institución educativa normal superior de Pitalito realizó la noche del folclor evento desarrollado en la noche de este jueves en la plazoleta principal de la Cámara de Comercio seccional Pitalito el evento que este año llegó a su tercera versión contó con la presencia de la Reina Nacional del Bambuco Tania Alejandra Rodríguez la Reina Surcolombiana Astrid Solán Yurtiz la señorita Pitalito 2018 Karen Johanna Moreno la Reina de los estudiantes Daniela Cárdenas y la Reina de la Escuela Normal Valentina Ramos además de los grupos artísticos y de danza del municipio la velada estuvo llena de cultura música danza y belleza las reinas desfilaron por la alfombra roja luciendo trajes de gala especialmente elaborados para la ocasión por los diseñadores invitados en el evento cada una presentó su muestra coreográfica y la Reina Nacional del Bambuco interpretó el baile del San Juanero Huilense los grupos dancísticos que estuvieron en escena fueron Fercarana la Escuela Infantil Confie Estanza Escuela Estudio Sensación La Bullana Baila Conmigo y Templo Dance quienes se venían preparando desde hace cerca de un mes con el objetivo de brindarle a Pitalito un buen espectáculo los recursos producidos en el evento La Noche del Folclor serán destinados a la compra de libros en el marco del plan lector de la Escuela Normal Superior Bendito sea mi Dios y nuestra Virgen María Un torneido y en enero le pedimos a la iglesia con el sabor voy a crecer si lo quieren conocer Bendita sea Colombia de todas sus dimensiones y bendito sea el Señor que obje para las canciones Bendito sea los besos con su sabor Y con gran expectativa visitó al municipio de Pitalito la Reina Nacional del Bambuco oriunda del departamento de Boyacá en Cantón en el municipio de Pitalito por sus dotes de bailarina pero también por su trabajo que apenas hace un mes después de haber sido electa como Reina Nacional ha comenzado ya por fuera del país y de las proyecciones para promover la cultura vilense en el territorio nacional La Reina Nacional del Bambuco que participó en la noche del folclor realizado este jueves en la Cámara de Comercio Seccional y organizada por la Escuela Normal habló de su experiencia que hasta el momento ha tenido como embajadora del folclor vilense hecho que la llevó a su primera gira internacional Un mes larguito un mes donde ya pude hacer mi primer difusión internacional estuve en España específicamente en Barcelona celebrando la fiesta de los colombianos en Cataluña entonces para mí ha sido muy emocionante esta difusión porque desde un inicio lo quise en difusión nacional ya estuve en Bogotá y bueno ahorita aquí en Pitalito con esta labor social tan bonita La Reina Nacional del Bambuco anunció que uno de los principales elementos que quiere resaltar durante su año de reinado además del San Juanero y el folclor son los sitios turísticos del departamento Bueno, inicialmente el San Juanero huilense amo el San Juanero huilense y pienso que es la fiesta más grande que tienen los huilenses los sopitas y mi labor más grande es que cada vez crezca el reinado que crezca ese festival folclórico que reúne toda la tradición que reúne todo el turismo del departamento La Reina Nacional del Bambuco que representó el departamento de Boyaca habló de las similitudes entre la gente de su departamento y la del huila Inicialmente creería que la gente me siento en casa porque nosotros somos muy serviciales somos personas que estamos atentas y así ha sido conmigo todas las personas con las que he estado o me he topado en el huila han sido muy atentas muy cariñosas todo el tiempo quieren literalmente uno tratarlo como reina entonces qué bonita qué bonito encontrarme con esas personas finalmente yo entrego la corona en un año y pasa pero lo que queda realmente es el corazón de las personas como te recuerden como ser humano y la intención de promover desde los reinados el turismo el trabajo de la gente y las actividades sociales así como la promoción de los valores folclóricos y culturales de la región también lo tienen la señorita Vitalito y la representante del reinado sur colombiano de integración un certamen que justamente integra los departamentos del sur del país ellas también hablaron con Alfa Noticias sobre esos temas la reina surcolombiana Astrid Solange Ortiz quien representó al municipio de Garzón en la versión de este año y que participó en Vitalito del evento La Noche del Folclor habló sobre cómo fue recibida la elección en su municipio que por primera vez conquista la corona del reinado surcolombiano muy feliz realmente feliz porque en mi municipio pues es la primera vez que llevo la corona ya muchas personas lo saben entonces están como tan alegres como lo estoy yo en este evento y pues presenciando todos los eventos que nos solicita la compañía para resaltar toda la cultura de nuestro departamento de Lula según la reina surcolombiana 2018 la gente amable y cordial de Vitalito además de la cultura y el café serán aspectos que resaltará en su trabajo durante el año de reinado lo más importante de Vitalito su bella gente su gente amable su gente cordial la cultura y ese delicioso café cada día nos da estas hermosas y productivas fincas entre tanto Karen Joana Moreno señorita Vitalito habló de las expectativas y los proyectos que planea realizar con el objetivo de resaltar el folclor y la cultura lavoyana entregó un mensaje para que las nuevas generaciones no dejen perder la tradición folclórica del departamento estoy en más como haciendo proyectos para labores sociales que quiero hacer con algunas familias con los niños y por supuesto con todos nuestros lavoyanos si los padres de familia le cohiben a sus niños bailar y gozar de nuestras fiestas eso va a impedir a que los niños no conozcan de nuestra cultura entonces hacer que ellos conozcan se diviertan y así mismo poder gozarnos de todas nuestras fiestas y de toda nuestra cultura y sigue abierta la convocatoria para los jóvenes mayores de edad interesados en hacer parte de la Armada Nacional el próximo 21 de agosto se realizará el examen de admisión en el municipio de Pitalito en donde además se brinda información a través de una oficina que está localizada en esta ciudad la Armada Nacional a través de la oficina que tiene en Pitalito se encuentra adelantando las inscripciones para los jóvenes que desean prestar el servicio militar en la institución los exámenes de admisión se realizarán este 21 de agosto la Armada Nacional está convocando a todos los jóvenes colombianos mayores de 18 años y menores de 24 que aún no han definido su situación militar para que presten su servicio militar de manera voluntaria en nuestra institución naval vivan una experiencia que forjará su carácter y les hará crecer como personas y ciudadanos de bien los exámenes médicos de ingreso están programados para este 21 de agosto a partir de las 6 de la mañana aquí en nuestra oficina que está ubicada en la calle sexta número 219 en el barrio del centro frente a la plaza cívica los jóvenes que resulten aptos para ingresar a la Armada Nacional a prestar su servicio militar viajarán al municipio de Coveñas en el departamento de Sucre en donde recibirán la instrucción naval militar referente al medio acuático después de que los jóvenes aspirantes salgan aptos viajamos a la ciudad de Coveñas los exámenes médicos son muy sencillos un examen médico un examen odontológico uno psicológico y una prueba de cannabis después de la prueba de cannabis pues ya sabemos quién es el personal apto y viajamos a la ciudad de Coveñas allá estos jóvenes van a cursar un periodo de dos meses y medio aproximadamente donde van a recibir instrucción naval militar con énfasis en el medio acuático para posteriormente a esto jurar bandera y ya salir trasladado a tripular cualquier unidad de la Armada Nacional la principal labor que ejercerán los jóvenes que ingresen a la Armada Nacional es defender la soberanía del país la Armada Nacional además ofrece la posibilidad de que los jóvenes continúen en la institución como infantes de marina profesionales o ingresando a los procesos de formación para ser oficiales o suboficiales la principal función de los jóvenes es defender la soberanía la integridad del territorio nacional y el orden constitucional recordar también que los jóvenes que ingresen a prestar servicio militar como infantes de marina tienen dos modalidades el infante de marina que es bachiller presta únicamente 12 meses y el infante que no es bachiller presta su periodo militar por 18 meses los dos con posibilidades de continuar en la institución en algún proceso cumpliendo los requisitos ya sea para infante de marina profesional suboficial naval suboficial de infantería marina oficial naval u oficial de infantería marina además de la instrucción naval militar los jóvenes que ingresen a la armada nacional tienen la posibilidad de validar el bachillerato cuando no han terminado este proceso de formación y cuando estén a punto de terminar de prestar el servicio militar reciben formación en diferentes áreas del conocimiento con el objetivo de facilitar su acceso al campo laboral al momento de salir de prestar el servicio fue socializado en el departamento del huila los lineamientos y el acceso al programa nacional de conservación para el año 2019 del ministerio de cultura nacional se espera que los gestores culturales las alcaldías las bibliotecas los grupos culturales puedan hacer parte de esta convocatoria en la zona sur del departamento del huila los interesados podrán postular sus propuestas hasta el 27 de septiembre para apoyar iniciativas culturales que permitan vincularlas al desarrollo local regional o nacional a través de diferentes iniciativas para beneficio de este sector en esta convocatoria pueden participar personas de carácter jurídico y entidades públicas como alcaldías corregimientos autoridades de los resguardos indígenas instituciones educativas bibliotecas públicas y en el sector privado todas aquellas entidades sin ánimo de lucro entre las ofertas establecidas por el ministerio de cultura está en una primera línea de fomentación la lectura y escritura con el programa leer es mi cuento donde pueden participar todas las bibliotecas públicas que hagan parte de la red nacional de bibliotecas y la segunda línea es para proyectos de duración corta como carnavales festivales congresos de literatura y festivales de teatro otra línea es el fortalecimiento de espacios culturales proyectos relacionados con formación en cualquier disciplina artística como teatro música y artes visuales emprendimiento cultural relacionado con las industrias culturales iniciativas de negocios con bienes y servicios culturales la oferta termina con proyectos de gira a nivel regional o circulación nacional proyectos destinados a fortalecer contextos específicos de la población negra afro, raizal indígenas y gitanos y personas en condición de discapacidad este sábado desde las 8 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Timaná se desarrollará la conferencia que pretende ilustrar sobre el cambio climático en la agricultura colombiana la jornada es organizada por la alcaldía de Timaná a través de la oficina agroforestal desde donde se extendió la invitación a todos los interesados en participar para que asistan al taller que será de acceso libre la conferencia será dirigida por el agrónomo Néstor Riaño doctor en ciencias químicas asesor de Asofro Col en cambio climático un proceso de gestión para la tercera fase de la señalización en el municipio de San Agustín adelanta la administración local tras efectuar las dos primeras fases de programa en convenio con la gobernación de Luvila y la agencia nacional vial la señalización se ubica sobre los principales ejes viales en el municipio de San Agustín para orientar a propios y turistas sobre sitios condiciones de tránsito normas sitios turísticos entre otros según se confirmó la tercera fase de la señalización ya está formulada y se trabaja con la oficina de tránsito y transporte del departamento para que en los próximos meses se puedan canalizar los recursos necesarios una pausa en las noticias en minutos regresamos aquí el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica con la información está viendo Alfa Sur Fibra Óptica Hola amigo bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias su magazine les manifestamos que ya los juegos superate han avanzado de una manera vertiginosa en lo que respecta a la fase municipal pero también ya se conocen las fechas que ha establecido el Inderuila para realizar los subsonales y los zonales en la parte sur del departamento Directivo del Inderuila ente encargado de orientar lo que corresponde a los juegos superate 2018 en el departamento ya entregaron las fechas para realizar las siguientes fases del certamen que reúne en su mayoría deportistas que estudian en colegios de los municipios y algunos que hacen parte de las juntas de acción comunal en esta nueva versión de los juegos superate se definió la fase subsonal para el viernes 17 de agosto y tiene como sede el municipio de Pitalito en esta fecha se presentarán a más de Pitalito los municipios de San Agustín y Nusipalestina que llegarán con las disciplinas deportivas reglamentarias tanto en deportes individuales como de conjunto los seleccionados de los municipios en contienda deben presentarse este viernes a las 8 de la mañana en los sitios determinados por la organización y coordinación de los juegos en Pitalito y estar prestos a dar inicio a las actividades clasificatorias para la siguiente fase según lo planteado por la organización del evento la fase subsonal se cumplirá el 21 del presente mes en Pitalito y ahí estarán los clasificados de los municipios mencionados anteriormente y se suman a ellos los deportistas que representan a Oporapa Salado Blanco y Timaná y el club Faraones de Pitalito espera remontar un marcador adverso que tiene en la disputa de los cuartos de final correspondiente al torneo profesional de fútbol de salón perdió en su partido anterior tres goles por dos en Pasto y ahora en el coliseo cubierto de Pitalito espera remontar ese marcador y clasificar para continuar en la lucha por el título de este campeonato Club Faraones de Pitalito equipo de fútbol de salón que lleva el nombre del municipio en el campeonato nacional de esta disciplina en la categoría profesional recibe este sábado en el coliseo cubierto local a su similar de Nariño el cuadro laboyano viene de caer tres goles por dos en la ciudad de Pasto en el transcurso del encuentro de ida por los cuartos de final del evento y ahora espera remontar el marcador adverso para seguir en la contienda por el título del máximo evento de la disciplina deportiva en Colombia los integrantes del equipo Faraones tienen el compromiso de entregar todo su profesionalismo para buscar el triunfo que los lleve a mantener la lucha durante el desarrollo del torneo 2018 para el que se ha hecho una inversión significativa por parte de las empresas y las instituciones locales los directivos del club en contienda esperan que la comunidad llegue en forma numerosa al coliseo cubierto a partir de las 7 de la noche de este sábado para que apoye el accionar de los jugadores y con ello se convierta en una fortaleza mayor el hecho de jugar como locales el tecondo se convierte en una de las disciplinas deportivas de las artes marciales que también llama la atención en los juegos superate se cumplió en Pitalito la jornada que definió las clasificaciones para estar en la siguiente fase definidos quedaron los deportistas practicantes desde cuando que llevarán la representación de Pitalito en las siguientes fases de los juegos superate 2018 luego de la jornada que se cumplió este jueves en el coliseo cubierto los deportistas se presentaron en el escenario para atender la debida programación expresada por los organizadores del certamen y realizaron exhibiciones para justificar su paso a la siguiente fase atendiendo las exigencias que esta disciplina deportiva requiere para su práctica tanto los niños como las niñas hicieron gala de sus condiciones como deportistas que practican las artes marciales y fundamentalmente el taekwondo que dirige el profesor Johnny Sainz ahora los deportistas darán continuidad a los procesos de preparación para recibir con alto nivel de competencia a los contendores de los municipios vecinos que conforman la zona sur del Huila en lo que respecta a la fase subsonal prevista para el viernes 17 de agosto la lucha olímpica de nuevo llamó la atención de los estudiantes los mismos que participan en los juegos superate en una jornada muy importante llamativa también se cumplió lo que correspondió a la clasificación de estos deportistas que estarán en la final departamental de los juegos superate en la ciudad de Neiva luchadores y luchadoras con alto nivel de competencia se presentaron este viernes en el coliseo cubierto para dirimir los puestos de honor durante la fase municipal de los juegos intercolegiados superate del presente año la confrontación se evidenció en el coliseo cubierto con la vinculación de un número significativo de practicantes de la lucha personas que mostraron toda su preparación y sus condiciones para acceder a los puestos de honor al término de la contienda los clasificados seguirán su proceso de preparación bajo las órdenes del entrenador Fran Jacobo quien buscará elevar el nivel de los deportistas para atender las siguientes contiendas de los juegos superate en el departamento de Aluvila la lucha olímpica es otra disciplina deportiva que se afianza en el municipio de Pitalito gracias al buen manejo que se le otorga por parte de quienes coordinan el deporte local y que cada día ofrecen espacios de mejoramiento a la niñez y la juventud en temas del deporte de esta manera llegamos al final de los deportes hacemos de nuevo una pausa ya regresamos ¡Gracias! 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 volvemos a las calles de la ciudad le preguntamos a los laboyanos a los laboyanos hoy en nuestro tema del día si van a votar o no la consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto y por qué ¡Gracias! consultas populares la canasta familiar alberja también encontramos como las manzanas entre 3.500 y 4.000 pesos carne de primera de res a 7.000 pesos carne de segunda a 6.000 pesos el hueso carnudo a 4.500 carne de primera con hueso carnudo a 5.500 el hígado a 6.000 pajarilla riñón y corazón a 5.000 el callo a 5.000 chunchulla y boje a 3.500 carne de cerdo pulpa como el lomo a 7.000 pierna de cerdo pulpa con tocino a 6.000 costilla de cerdo a 6.000 tocino y empella a 3.000 pesos los precios para este fin de semana son pollo enterito a 3.500 piernas a 3.800 pechuga 4.500 pechuga con ala a 4.000 alitas solitas a 3.500 y menudencia a 1.000 y 1.500 revuelta los precios de pescado para este fin de semana tenemos la mojarra negra a 4.500 tenemos la roja a 5.000 y pequeña a 4.500 tenemos también cachama a 5.000 y 4.500 hay bocachico de río a 10.000 pesos la libra a 8.000 dependiendo el tamaño tenemos sábalo a 6.000 pesos la libra hay bocachico llanero a 6.000 tenemos también basa a 6.000 5.000 pesos la libra tenemos de este ni puro el propio de onda a 5.000 pesos la libra tenemos también el capaz magdalena a 9.000 pesos la libra tenemos también los bagres pintadillo hay a 10.000 pesos la libra tenemos el bagre cajarba a 8.000 bagre chontaduro a 9.000 bagre dorado a 10.500 también tenemos el filete de basa a 10.000 pesos el kilo tenemos los lomitos de tilapia a 5.000 la bolsa de palmitos a 7.000 tenemos la costilla ahumada propia costilla de cerdo a 8.000 pesos la libra también tenemos mistura a 15.000 tenemos el camarón a 17.000 pesos la libra tenemos también la trucha a 7.500 y tenemos la leche de coco a 3.000 pesos la bolsita llegamos así al final de las noticias a ustedes muchas gracias por su compañía sigan con toda nuestra programación no olviden este domingo como es habitual transmisión de la santa misa desde una de las parroquias de la ciudad muchas gracias un feliz fin de semana no olviden este domingo ¡Gracias!